Les recordamos también que en nuestro canal, en el que ahorita nos están viendo, pueden enviarse al crowd para que se les mande un mensaje automáticamente y cuando exista una transmisión pues también les avise por si se les llega a pasar cualquier circunstancia. Les recordamos también que estamos a través de nuestro canal, nuestro espacio, también es ustedes por su participación, por su compañía, Canal Toltecayot, una presentación desde Anáhuac Toltecayot AC y nuestro programa Semanáhuac Unidad en la Diversidad. Kuali Tonali, Kuali Yohuali, Kuali Mikanash, buen día, buena noche, buen aquí y ahora, la Sokamati. Gracias.